Y de verdad decirle a todos mis amigos, conocidos, seguidores, a mi familia, a todos, desearles una bonita, una feliz navidad y un año nuevo en completa paz. Que mi Dios nos proteja a todos, nos bendiga y que sigamos así, todos juiciosos. Un consejito, no mezclemos la gasolina con el alcohol porque eso sí es, eso no trae cosas buenas. Entonces ese es mi mensaje y oremos mucho, pidámosle a Dios que, bueno, que nos guíe por un buen camino y que nos lleve a un futuro muy bonito. Y para todos, feliz navidad y próspero año 2022. Que mi Dios los bendiga a todos. ¡Gracias!